Hola chicos, estamos aquí y hoy vamos a ver el cometa 67P Yurimon-Gerasimenko. Veámoslo. Es un vídeo de Rosetta Filae, que visitó 67P Yurimon-Gerasimenko. Vamos, veámoslo. El cometa espacial Rosetta Filae, que visitó 67P Yurimon-Gerasimenko, fue quizás la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, esta misión sufrió muchos contratiempos y fallos, y casi se convierte en un fracaso. Aún así, los datos que Rosetta y Filae recopilaron sobre los cometas, han cambiado nuestra perspectiva sobre la formación del Sistema Solar, e incluso sobre nuestro planeta Tierra. Los datos se seguirán analizando durante años. Pero, ¿qué hemos aprendido hasta ahora sobre 67P Yurimon-Gerasimenko? Soy Rafael González, y estás viendo Astrun. Juntos analizaremos lo que descubrió la misión Rosetta Filae alrededor de 67P Yurimon-Gerasimenko. 67P es actualmente un cometa de la familia de Júpiter, lo que significa que su órbita ya no lo lleva mucho más lejos de Júpiter, aunque alguna vez fue un objeto del cinturón de Kuiper, lo que significa que se originó más allá de la órbita de Neptuno. Llegar a este cometa fue todo un desafío. Oh, sí, es cierto. Rosetta Filae se lanzó el 2 de marzo de 2004 a bordo del cohete Ariane 5 de la ESA. Inicialmente estaba programado para ser lanzado el 12 de enero de 2003 y tenía un objetivo totalmente diferente. Pero el cohete Ariane 5 tuvo una falla importante. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Una vez en el espacio, la nave Sparta Rosetta tuvo un viaje lleno de hitos en sus 7 años de camino hacia el cometa Como suele ser el caso de las misiones al sistema solar exterior, se necesitó asistencia Bueno chicos, si le he puesto el vídeo, aunque estén bien